Yo hago rap, escribiéndome dinero No busco la fama, tampoco el dinero Al papel, le cuento lo que me pasa Él solo me entiende cuando llego rayado a casa Y es que son cuatro años en esto Contando cosas, componiendo textos Rapeo sobre lo que veo Y para inspirarme escucho rap o poesía leo A tu corazón llegué arrastrado Joder, somos conocidos por los de los pantalones cagados El graffiti es clandestino Así empezó y así seguirá vivo Peleas de gente en esquinas Y se pegan porque van hasta las cejas de cocaína Y es que no lo puedo aguantar ¿Me entiendes? Que la gente te mire con cara rara porque vistas diferente Rapeamos que es lo que nos gusta Decimos verdades y los políticos se asustan Y es que hay tantas cosas que cambiar Que ya no sé ni por dónde empezar Que esa es mi cruz Aguantar miradas de odio que se clavan como rayos de luz Es que estoy harto Cuando me vienen de subidos sabiendo que yo a ellos les parto Seguiremos contando la verdad Aunque nos censuren y quieran pasar Somos narradores de lo que vivimos Y si caemos nos levantamos No nos vamos por vencidos Y es que la sociedad va muy mal Y dicen cómo tienes que rapear cuando entras a una comercial El estilo es de cada uno, no se toca Digo las cosas claras y eso te provoca Controlo mi rap Digo lo que pienso Y te dejo sin respirar Controlo mi rap Digo lo que pienso Y te dejo sin respirar Controlo mi rap Digo lo que pienso Digo lo que pienso Y te dejo sin respirar Controlo mi rap Digo lo que pienso Y te dejo sin respirar